Los pobladores del residencial El Dorado se encontraban preocupados por una anciana que se había precipitado en el cauce de ese sector, por lo que se dieron a la tarea de buscar ayuda. La señora que se encontraba en el fondo del cauce presuntamente tiene problemas mentales que la tornaban violenta hacia cualquier tipo de ayuda. De las siete y media estoy luchando yo para sacarla, pero no deja a ella que la saquen. ¿Y la hayan visto por aquí? Allá por el Maxipalía estaba ella y dicen que roba a la muchacha de allí y de allí para que allí se cayó. Por más de 20 minutos los bomberos intentaron sacar a la señora, la cual se resistía a salir del lugar, creyendo que intentaban perjudicarla. Finalmente sujeta a una camilla de rescate fue ascendiendo a una altura aproximada de cinco metros. Una vez fuera del cauce la desataron para que miembros de la Cruz Roja atendieran sus lesiones. Sin embargo, en su paranoia la mujer tomó con sus manos unas piedras alejándose de los rescatistas. Finalmente la anciana, quien supuestamente se encontraba comiendo hojas y tomando agua del cauce, siguió su camino sin rumbo, ahuyentando a cualquiera que tuviera la disposición de ayudarla. Con imágenes de Francisco Espinosa para Crónica TN8, Geli Cruz Castilla.